Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a M&M Manualidades. En el tutorial de hoy os mostraremos cómo realizar tubitos de papel de periódico o publicidad con los que podrás realizar distintos trabajos. Los materiales que vamos a utilizar en esta manualidad son papel de periódico, pegamento de barra y un palito de brocheta y las tijeras. Entonces, bueno, empezamos, mira, cogemos el periódico, unas hojas, doblamos por la mitad y luego nuevamente por la mitad. Y ahora ya cortamos por este primer doble y luego ya por este otro. Entonces ya, bueno, esto retiramos y ahora ya empezamos, podemos empezar a enrollar. Cogemos el primer papel, cogemos la brocheta, que dependiendo del trabajo que vamos a realizar puede ser un poco más gruesa o menos. ponemos la punta que está hacia nosotras y la fijamos bien en la brocheta y giramos. Vamos enrollando, levantamos de la mesa, sujetando con las dos manos, vamos apretando y al final, en la última esquina que nos queda, le damos un poco de pegamento y fijamos. Así, ya tenemos nuestro primer palito, vamos a repetir con un segundo, cogemos el papel, doblamos esta esquinita, enrollamos, levantamos y terminamos de enrollar. Pegamos y ya está, nuestro segundo palito. De estos palitos haríamos una buena cantidad y así, cuando ya tengamos una buena cantidad, podríamos empezar a hacer nuestros trabajos. Espero que os haya resultado de interés y que lo pongáis en práctica. La realización de unos buenos palitos influirá en el resultado de nuestros trabajos. Nos vemos en próximos tutoriales, en los que empezaremos a realizar bonitas y prácticas manualidades. Si os ha resultado de utilidad, no olvides darle a me gusta y esperamos os suscribáis a nuestro canal. ¡Hasta pronto!